San Miguelinas San Miguelinos ya llegaron de los carnavales Demostrando su belleza y sus cualidades Demostrando su buen canto como luna marina San Miguelinos ya llegaron de los carnavales San Miguelinos ya llegaron de los carnavales ¡Ven! 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 Aquí se badaña, huisa, migalina, caña como la nieve, porque toman aguas puras del río Ucusmayú, porque toman aguas puras del río Ucusmayú. Música San Miguel, tierra, tierra bendita, vende a disfrutarla, San Miguel, tierra, tierra bendita, vende a disfrutarla, donde producen las naranjas y el rico camacho, donde producen las naranjas y el rico camacho. Música Ay, acúchanos, San Miguelino, muchachos barranteros, ay, acúchanos, San Miguelino, muchachos barranteros, vamos cantando, vamos bailando, tomando el camacho, vamos cantando, vamos bailando, tomando el camacho. Música 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 Música